La actividad de investigación en la UCLA está dirigida, organizada y supervisada a través del Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico, CDCHT, la cual tiene como visión promover la productividad científica y calidad técnica comprometida con el proceso de desarrollo de la región y del país, lo que nos conduce hacia una sociedad globalizada y competitiva, promoviendo así la generación, incorporación, difusión de nuevos conocimientos y avances tecnológicos bajo una concepción de pertinencia social. Además tiene como misión la búsqueda de la verdad mediante la generación, incorporación y difusión de conocimientos en las áreas científicas, humanísticas y tecnológicas, realizando funciones de investigación como unidad rectora dentro de la UCLA, comprometida en la construcción del desarrollo regional, nacional y mundial. ¡Gracias!